¡Aplausos para Jonathan Alonso! Y a continuación, boxeadores, centro del ring, vamos a dar paso al himno nacional español por temas de protocolo, va a sonar solo una vez en esta pelea, aunque como sabéis habrá tres campeonatos de España, por hacerlo más dinámico, este himno va para este campeonato, para el siguiente del peso medio y también para el del peso vuelter. Atención, control sonido, máximo respeto, vamos con el himno nacional español. ¡Aplausos para Jonathan Alonso! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Lo han pillado! ¡Lo han pillado! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz sigue que lo han pillado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo han pillado! ¡Vine con la bolea! ¡Vine con la bolea! ¡Vete, vete! ¡Va a cambiar! ¡Va a ir moviéndose, coño! ¡Ahí! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aura! ¡Bravo! ¡Bravo! Y vamos con el veredicto arbitral de este combate Vencedor por KO Técnico En el séptimo asalto Yonata Maravilla Alonso El aplauso también para Rubén García Ambos protagonistas de este intenso campeonato de España Y Carlos Utrilla le coloca ese cinturón de campeón de España Del peso super ligero a Yonata Maravilla Alonso